El operativo que se está realizando hoy es en conjunto con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Tanto la Gobernación de la SOAI como la Intendencia de Policía tienen conocimiento de estos operativos. Con anticipación se les comenta a ellos, pero no se les da una fecha específica ni una hora. ¿Para qué? Para precautelar que no se filtre este tipo de información. El objetivo principal es la seguridad de los pasajeros, de los conductores y quienes se trasladan de un lugar a otro. Eso es lo importante aquí, que la gente sienta seguro, que piensen que hay autoridades y personales de los diferentes ministerios que estamos primeramente buscando la seguridad de cada uno de ellos. Dos entidades se encuentran involucradas en este operativo, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este caso también, como organizadores de este operativo, está la Comisaría Nacional conjuntamente con la Jefatura Política. La función específica que realizamos la realizamos amparados en el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla netamente de la misión de la Policía Nacional. Y el trabajo que realizamos en campo es justamente revisar y verificar si es que existen personas que se encuentren con algún tipo de orden de detención por alguna autoridad competente, si existen vehículos, ya sean automóviles, camiones, motocicletas, que se encuentren con algún reporte de que se encuentren como robados. Y el control de lo que son sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, que pueden ser transportadas en los diferentes vehículos, automotores. El Ejército se encarga de lo que son armas, eso es lo primordial que están construidos. En ningún momento me ha molestado, porque yo creo que es un buen trabajo que están haciendo para toda la gente y haya seguridad también. Es muy bueno este operativo, sería muy gustoso que se repitan muy seguido esto, en la noche sobre todo, porque es peligroso. Y el bienestar para los pasajeros y igual para nosotros como conductores de aquí de la cooperativa. Se han encontrado dos armas cortopunzantes que en la revisión de unos dos vehículos. Sí, tenemos planificado a lo largo de esta y la siguiente semana nuevamente operativos de igual manera en conjunto, como se está viendo en este momento. Especialmente la próxima semana que ya se inicia lo que es el feriado, digamos por Semana Santa, Sí, muy buenos operativos, se les agradece, ante mano. Hay gente que le ven con buena manera, gente que dice, están haciendo un buen trabajo, deberían hacerlo más seguido, diferentes horarios, pero hay personas que dicen que estamos interrumpiendo lo que es la paz, lo que es el derecho al descanso y a la tranquilidad más que nada. Pero aquí hay una vulneración de derechos, ¿no? ¿Qué es más importante, la seguridad, la vida o el descanso? Entonces, eso está a criterio de cada persona, ¿cómo lo entienden? El llamado es primero la colaboración, el momento en que estamos realizando nuestro trabajo, la colaboración por parte de la ciudadanía, el que no transporten algún tipo de sustancias u objetos de dudosa procedencia y que tengan los documentos al día, tanto su cédula de ciudadanía, su licencia de conducir, las matrículas de los vehículos, de fin de evitar algún tipo de novedad con la ciudadanía. www.agiras.net.es El portal de Girón